comentarios del maestro Horacio Duarte. Dos cositas. Hay un video que, perdón, Horacio Duarte, ¿qué ando diciendo yo? Horacio Franco, estoy tan metido con lo del Estado de México, Horacio. Perdóname, mi querido Horacio. A ver. No te voy a decir Vicente Fox jamás, eso sí te lo prometo. Ahí sí me pegas en todita. Nunca te diré. Tan figura en el Estado de México. No hay comparación. A ver, hay un video que yo vi ayer antes de que se regara como pólvora en las redes sociales y hasta yo estaba bromeando porque así como en algún momento circuló un video de escasos segundos en el que aparece Claudia Sheinbaum al lado de Don Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, quien parece estar revisando su teléfono y Claudia Sheinbaum sonriendo y luego ve el teléfono y se le acaba la sonrisa. Así como hemos bromeado de quién sería, qué vería y por qué se le fue la sonrisa a Claudia Sheinbaum, así ha circulado un video de no más de 20 segundos del Consejo Nacional de Morena el domingo en donde aparentemente Claudia Sheinbaum le hace un fuerte reclamo a Alfonso Durazo, el presidente del Consejo Nacional de Morena. Algunos hablan de regaño, yo primero buscando a los protagonistas y a los que estaban ahí, entendí que había sido un reclamo y así resultó ser quien estaba a un lado, Gerardo Fernández Noroña, hoy lo confirma, pero primero el video y obviamente como no se escucha bien, se presta a todo el ruido que genera un proceso como el que ya está en marcha en Morena y sus aliados. Le decía, muchos hablaban de regaño, muchos hablaban de reclamo, hasta empezaron a cotorrear con estas cosas y es más serio de lo que nos imaginamos, porque el que estaba bien ladito, Gerardo Fernández Noroña, hoy en su videocharla, confirmó lo que me había dicho, obviamente con más detalles, cuando le pregunté por teléfono, me dijo, sí hubo un reclamo muy fuerte y aquí están los detalles que dio Noroña esta tarde, hace un rato. Claudia también cumplió el acuerdo, llegó sola y se enfrentó, le tocaron las huestes al parecer de Marcelo, Marcelo y Monreal llevaron gente, llevaron porra como se dice, literal, y hostilizaron a Claudia a la entrada, pues está ahí, las notas le gritaron, piso parejo, la hostilizaron, pasabas y te, a mí menos, pero sí te gritaban, vivas a Marcelo o a Monreal, pues eso qué, o sea, pues tú respetas y otro tiene otra simpatía, Gael Bernal siempre aprovechando los hermosillos, honor a muchas gracias. Entonces, Claudia le reclama eso a Alfonso Durazo, que la hayan increpado, que no se cumplió el acuerdo. Entonces, Alfonso le dice, no hay acuerdo, no hay acuerdo, no hay acuerdo, pues eso te lo dicen ya que estás ahí, y Claudia pues le reclama porque, pues Alfonso Durazo es el responsable del evento, el presidente del Consejo Nacional, él le mandó una carta, por ejemplo, a John Ackerman y a los convencionistas para que no fueran, diciendo que no los iban a dejar entrar, y los convencionistas no fueron a manifestarse, muy respetuosos, este, dijeron, ah, pues no podemos, pues no podemos, y sin embargo, esto es lo que le reclama a Claudia, a Alfonso Durazo, y claro que está indignada, y yo francamente creo que con razón. Bueno, pues ahí está lo que dice Gerardo Fernández Noroña, le da la razón a Claudia Sheinbaum. Tantos temas, mi querido Horacio Franco, sobre la mesa de diálogo, escucho tus comentarios.